¿Qué más? ¿Legas que les decís a todos? Eh, muchas gracias por venir a este programa de Pequeños Gigantes Bienvenidos a Pianísimo Se preguntará por qué estoy de rodillas Es que tengo ahorita unos invitados especiales Porque tengo un video super especial para todos ustedes Así que el día de hoy no tengo tutorial Pero al final del video les voy a dejar una canción Para que ustedes puedan aprender El día de hoy es especial para todos los niños del mundo Y tengo unos invitados que, uff De una calidad impresionante Puro artista Con ustedes Joy Eh Santi Eh 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 Ian Eh Al ratito nos va a entrevistar Adivina quién nos va a entrevistar Pepo 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 Así es Tenemos un invitado super especial que va a entrevistar a todos estos chicos maravillosos A estos niños que vienen aquí a alegrarnos el día Entonces, sin más ni menos ¿Eh? Les vamos a presentar ahora a... ¡Pepo! ¡Pepo ¡Pepo! 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 ¡Así que comencemos! ¡Comencemos! ¿Cuántas personas caben en una ballena? Eh... ¡Muchas! ¡Porque está canzona! ¡Ja ja! ¡No! ¡Porque va llena! ¡Ja ja ja ja! Si tengo cinco peces y tres se me ahogan, ¿cuántos me quedan? ¡Cuatro! ¡Porque no! ¡Los peces no se ahogan! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas tienes? Solo una. ¿Por qué? Porque sí. ¡Ja ja ja ja! ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? ¡Eh! Un turista. ¿Un turista por qué? ¡Eh! Porque son más guapos que yo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Policía. ¿Por qué? Porque atrapar a robateros. ¡Oh! ¡Qué padre! Que te gusta a mí, me gusta mucho cantar. A mí también. ¡Órale! ¡Alato! ¡Cantamos todos! Sí. ¿Qué harías tú para salvar el mundo? A los niños. ¿Qué harías a los niños? Pues... Sin pelear. ¡Oh! ¡Excelente! Sin pelear. ¡Blamo! ¿Qué consejo le das a los niños que están viendo para que se pasen bien padre en este día? Y... Y... Pues la tele. ¿Ven la tele? Y... O jugar, ¿no? Sí, eso también. Supongo. Pero no voy a jugar. ¿Qué vas a hacer tú? Eh... Yo lo que me paso es andar viendo la tele y jugar. ¿Qué puedes aconsejar para que todos vivamos en un mundo de alegría y amor? Eh... En un mundo de alegría es... De felicidad. ¿Pero qué podemos hacer para todos ser felices? Comprarnos algo. ¿Cómo qué? Como una patineta, unos patines. Oh, sí. A mí me gusta patinar. Todos los niños compran patinas y juguetes. ¿En qué momento se vuelve fruta una persona? Con los niños. ¿Por qué? Porque sí. No. Es cuando es pela. ¡Ah! Una pela. Sí. Es una pela. ¿No te gusta salir así con amigos? Así lo hacemos, papá. Mi... Mi papá y yo salimos a fundir. ¿Qué te parece si ahora mejor vamos a jugar todos y cantar y bailar? Eh... Me parece bien. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Moviendo la cintura, una mano arriba. Pepo baila así, así, pepo baila así, así, pepo baila así, así, pepo baila así, así, pepo no gusta bailar. Moviendo la cintura, una mano arriba, la otra en la rodilla. Pepo baila así, pepo baila así, pepo baila así, pepo baila así, así, pepo baila así, así, pepo le gusta bailar. moviendo la cintura, una mano arriba, la otra en la rodilla, moviendo las papitas. Así, 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 me pone un tabla, moviendo la cintura, una mano arriba, la otra en la rodilla, moviendo las papitas y dando vueltecitas. Así, 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 pepo, con tu baile me pongo contento, verte bailando me hace feliz. Pepo, pepo, baila con este ritmo todo el mundo, me contacta moviendo el cuerpo así, pepo, pepo, baila con este ritmo todo. Bueno, espero les haya encantado este video que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden, si les gustó, denle manita arriba, también pueden suscribirse, síganme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Allá abajo les dejo la descripción en la bio. También, ¿tú quieres compartir tus redes? Sí. ¿Cuáles son? Eh, mis redes sociales. A ver, échalas. Me llamo Joy, jacier. Excelente. ¿Tú qué ibas a decir, Safi? Y mucho like. Que los elefantes se caen en la hierba. Ah, órale. Y muchas gracias por haber venido también, eh. De nada, por invitarme. Ah, ya saben, cuando quieras venir, aquí es tu espacio, es tu canal, va. Y nos vemos en el próximo video de... ¡Pianísimos! ¡Pepo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!